Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, iniciamos con el testimonio de Norberta Díaz, una cliente que después de 30 años obtuvo su residencia permanente con Newman, Madeo y Fasano. El abogado Rodney Newman se solidariza con los hermanos mexicanos a raíz de los terremotos que azotaron al país azteca. Además, estuvimos en la convocatoria de la Asociación de Mujeres Poblanas de Brooklyn que están trabajando por los damnificados de los terremotos en México. Y finalizamos con el abogado Raymond Fasano que responde enérgicamente y demuestra a ciertos abogados que los casos de cancelación de la deportación son verdaderos y efectivos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y antes que nada, mando un fraternal saludo, un abrazo a la gente mexicana, a toda la gente en México, también Puerto Rico. Hemos ido a ambos países, pero sobre todo México, muchas veces en el DF, en Puebla, en Mérida, y saludo también por supuesto a toda la gente que son clientes nuestros aquí en Irma Madre Fasano, aquí en Estados Unidos. Y mantengan la fe y la esperanza, todo va a estar bien. Estamos con ustedes. Y no olviden sus excelentes preguntas, por supuesto, a Migrantetv.com. Es Migrantetv.com el email con sus inquietudes, sus preguntas, sus preocupaciones, sobre todo hoy en día. Y también chequenos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Migrantetv, y también Yuman Madeo y Fasano LLP. Es Yuman Madeo y Fasano LLP en Facebook, la firma de abogados aquí, de la cual soy socio. Y estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Wall. Y también, por supuesto, hacemos segmentos de Facebook Live todas las semanas tomando preguntas de ustedes. Y como parte del fraternal saludo de apoyo y solidaridad con los mexicanos y mexicanas, tenemos a continuación el testimonio de Norberta Díaz, una gran amiga de Yuman Madeo y Fasano, que nos invitó a Puebla varias veces. Hola, Norberta. Veamos el testimonio que ella obtuvo la Green Card aquí en Yuman Madeo y Fasano después de 30 años. Mi gran amiga, Norberta Díaz. Y aquí estamos con una clienta, pero gran amiga mía personal, Norberta Díaz. ¿Cómo está, Norberta? Muy bien, licenciado. Gracias. Y Norberta tiene un caso muy interesante de inmigración. Tiene muchos años aquí en Estados Unidos y hicimos una estrategia, digámoslo así. Tuve un problema anterior en la corte de inmigración. Reabrimos el caso de la corte de inmigración y le hicimos lo que se llama grandfathering. O sea, se utiliza la fecha de un caso viejo, de un caso anterior, en el caso nuevo de ahora. Usted está casado con un ciudadano americano, ¿no es cierto, Norberta? Sí, así es. Mi esposo es ciudadano americano. ¿Y él le pidió a usted anteriormente? Después del problema, mi esposo me pidió y fui aprobada, pero me dejaron esperando muchos años. Y también tuvo un problema en la corte de inmigración. Tenía una orden, parece, de deportación. Y lo que hicimos es reabrir el caso en la corte de inmigración. Y le tocó a un juez que usted dice que era un viejito, pero buena gente. Sí, de hecho, me hizo sentir muy bien porque yo iba muy nerviosa. No tenía muchas pruebas que nos pidieron del 2000. Y yo decía, yo, bueno, que sea lo que Dios diga. Y el Señor ni siquiera nos pidió. Nada de eso. Nos hizo sentir muy bien. Nos pidió los pasaportes, el acta de matrimonio. Fue lo único que nos pidió. Bueno, y el resultado es que Norberta ya tiene la Green Card ahora. La residencia permanente en este país. Después de muchos años de espera. Yo sé que usted va a ir a México muy pronto. Yo visité Puebla gracias a la ayuda de Norberta. Incluso entrevistamos al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y también el alcalde de la ciudad de Puebla. Y esperamos estar ahí en México con usted, comiendo chiles en nogada o mole poblano. Muy pronto. Lo que me alegra de usted es que después de tantos años de espera, que ahora ya tenga la Green Card. Y si a usted le parece, le vamos a hacer entrega de la Green Card aquí. Claro. Se los voy a agradecer. Es un momento muy emocionante para mí. Voy a hacer la entrega de la Green Card, la residencia permanente en Norberta Díaz, de parte de la firma de abogados de Yuma, Madre y Fasano. Es válida hasta el 2026. Del 2016 al 2026, 10 años. Gracias. Que yo lo viví ya. Después de 30 años. 30 años de espera. Sí, así es. Gracias, licenciado. Con esto puede comprar boletos ahorita mismo, Padre Sánchez. Sí, nos vamos pronto. Sí, una lucha muy grande. Muy grande, pero recompensada. Porque Dios me ayudó bastante. Decepciones, creer en abogados falsos, abogados que no se tinta en el corazón para robarle a una persona el sacrificio de su trabajo. Y, ¿qué le digo? Sí, así es. Créame que la voluntad de ellos a mí me conmovió bastante porque dije, ellos son buenos, son honrados. Y el tiempo me lo justificó de que sí, son personas muy honestas, con mucho corazón. Y yo le agradezco de que a nuestra gente pobre no le quiten su dinero. Porque yo le digo a mi gente, vayan a verlos, les van a decir si se puede o no se puede. Es algo que lo tienen que aceptar. Si les dice si se puede, aférrense a esa esperanza que les están dando. Y ahora les digo más, con más ganas, que vengan y traten. Por muy chiquitita que les den esperanza, que la aprovechen porque sé que ustedes lo pueden lograr. Lograron un imposible conmigo porque con ellos no. Qué lindo, Roberto. Muchas gracias. Gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Youman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Youman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Amigos y amigas, estamos aquí. Soy el abogado Ronnie Youman. Estamos aquí en la oficina de Jackson Heights, Queens, New York. Y estoy en medio de mis consultas. Los sábados son los días más ocupados aquí en Youman Madeo y Fasano. Pero quería aprovechar para mandar un saludo de fraternidad a todos los mexicanos y mexicanas. Están pasando por momentos muy difíciles. Hoy es 23 de septiembre de 2017 y nos acabamos de enterar que hace unas horas hubo otro terremoto más en Oaxaca. México está muy azotado por la madre naturaleza. Pero la gente de México, tenemos muchísimos clientes aquí en esta firma, mexicanos. Y son excelentes clientes. Es gente muy luchadora, la gente mexicana. Muy honesta. Excelente gente. Y les mando un abrazo. Y también hemos estado en México nosotros con las cámaras de Hablando y Miración. Estuvimos en Mérida, esa ciudad colonial increíble. También en Puebla. Estuvimos en la ciudad de Puebla, en Atlixco, Puebla, comiéndose cine en el mercado hace unos años. Y también, por supuesto, en el DF. A mí me encanta personalmente el DF. Es una ciudad increíble. Una de las ciudades más grandes del mundo y más diversas, más culturales. Hemos visitado la villa de la Guadalupana varias veces y el Zócalo y mucho más. Entonces, la gente que no se ve por vencida nunca es gente muy luchadora y que salga adelante. La gente que tiene familiares que están en México. Espero que no tengan víctimas en su familia. Y espero que todo esté bien muy pronto en México. Aquí, los mexicanos, tal vez esto crea más, va a crear más casos de asilo para ustedes. Porque, como ya sabemos, mucha gente que está aquí, de México, muchos clientes nuestros. México es un país muy lindo, pero desgraciadamente hay mucha violencia. Y eso ha creado en los últimos años muchos casos de asilo. Ahora, con estos desastres naturales, también yo pienso que va a haber más casos de asilo todavía para mexicanos que residen aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué esa percepción de riqueza? No olviden, eso crea un caso de asilo, la percepción de riqueza en el país de origen de la persona. Les doy un ejemplo. Si hay una persona de México que está aquí muchos años y regresa a vivir en México, muchas veces la gente que nunca vino a vivir aquí de México piensa que esa persona tiene mucho dinero y le asaltan o le secuestran o le roban o peor. Entonces, yo pienso que van a haber muchos más casos de asilo y también casos de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Como ustedes ya saben, porque tenemos muchos clientes mexicanos una vez más y hemos ganado muchos casos de cancelación de la deportación para mexicanos. Una vez más voy a regresar a mis citas, a mis consultas, pero quería decir que estamos con ustedes y estamos siempre dispuestos a ayudar a los hermanos y hermanas mexicanas con casos de inmigración. Por supuesto, un abrazo, un fraternal abrazo de mi parte, de abogado Ronnie Yuman, también de mis socios Ray Fasano Don Madeo y de toda la firma de Yuman Madeo Fasano. Muchas gracias. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Continuando con la solidaridad con México, tenemos a continuación un segmento con las mujeres poblanas de Brooklyn, New York, un evento reciente después del terremoto en el DF. Y también han habido más terremotos en México. Estamos con ustedes. No se den por vencidos. Veamos. Saludos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Nos encontramos en la puerta del Boro Hall de Brooklyn, donde la Asociación de Mujeres Poblanas cada año celebran la fiesta de independencia de México. Hoy es diferente. Han cambiado ese festejo, esa celebración del Día de Independencia, por una campaña solidaria para ayudar a todos los damnificados de los terremotos en el país azteca. Acompáñenme. El titano se grito de era, el acero a presar y el riñón, y que tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Bueno, nos encontramos con Norberta Díaz, ya una amiga del programa. Ella es la presidente de la Asociación de Damas Poblanas en Brooklyn. Y es un poco el motor o la persona impulsora de esta campaña solidaria para los mexicanos, que hoy por hoy, en estos días, se están pasando por momentos muy difíciles. ¿Cómo están, Norberta? Muy bien. Cuéntenos un poco en qué consiste la campaña solidaria que desde aquí ustedes están impulsando y están invitando al resto de la comunidad mexicana para que colabore, para que de alguna manera done. Bueno, es muy sencillo. La campaña que vamos a iniciar es diciéndole al familiar, mándale más dinero a tu familia, especialmente para que le hagan una compra a los más necesitados. Nosotros creemos que va a ser más rápida la ayuda y, de alguna manera, pues también estamos contribuyendo a la economía de Puebla. No nomás de Puebla, está Guerrero, está Oaxaca. Este mensaje no es nada más para los poblanos, es en especial para todos los mexicanos que estamos pasando ahorita mucho sufrimiento, que lo destinen 20, 30 dólares extra para que ellos hagan la donación personalmente, comprando víveres, agua. Ellos saben más que nada lo que necesita ahorita la gente y creo yo que la ayuda sería más rápida, más confiable porque sus propias familias están acelerando el proceso que a nosotros nos va a tomar más tiempo. Bueno, estamos aquí en este salón tan lindo, tan coqueto, con Antonia. Antonia, ella es de Morelos y nos va a dar el testimonio porque su familia, allá en la República Mexicana, más precisamente en el estado de Morelos, ha quedado prácticamente en la calle. ¿Es así, Antonia? Sí, bueno, nosotros estamos muy preocupados por la gente de la parte de Morelos, como Cuautla, fue uno de los estados también por este sismo que están pasando muchas carencias y esperamos que toda la gente que tenga la oportunidad de donar pongan un poquito más de lo que puedan. Estamos con don Jaime, él también es morelense del estado de Morelos y bueno, lamentablemente también su familia ha sufrido los embates de este terremoto, el último que ha azotado gran parte de la República Mexicana y que el epicentro ha sido precisamente entre los estados de Morelos y Puebla. Don Jaime, ¿a quién tiene usted en México? A mi mamá y a mis dos hermanos. ¿Y cómo les afectó el terremoto? Mentalmente, porque personalmente no, pero mentalmente porque tenemos muchas personas que sufrieron demasiado ahí, pero a ellos no les pasó nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay muchas personas que necesitan, necesitan más que dinero, que alguien les dé una orientación como poder seguir adelante. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Newman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Newman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas un abogado, resuelve tu caso. Ve donde Newman, Madeo y Fasano, si necesitas... Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Continuando con los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Yo comencé a hacerlos en el 2004, hace 13 años. Y seguí haciéndolos, ¿por qué? Porque hemos ganado más del 90% aquí en Yuma, Madeo y Fasano. Bueno, somos abogados honestos. Jamás hemos cometido un caso de fraude, ni en el asilo, ni en la cancelación de la deportación. Hemos tenido muchos testimonios reales de gente común y corriente que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma, Madeo y Fasano. Vienen acá, se toman su tiempo, muestran la green card en la pantalla. Y sería bueno. Bueno, yo entiendo por qué algunos canales de televisión han pasado segmentos advirtiendo a la gente de los casos de la cancelación de la deportación, diciendo que muchos abogados han cometido fraude, o algunos abogados han cometido fraude. Eso siempre es una lástima, de que algunos abogados malos hagan quedar mal a todos los abogados buenos. Pero sí sería bueno también que escuchen nuestro lado de la moneda, el otro lado, la otra cara, digamos, de estos casos de la cancelación de la deportación. Y sí, habemos muchos abogados honestos, como Yuma, Madeo y Fasano, que hemos ayudado a la gente que califica para la cancelación de la deportación. Y hemos ganado el caso con mucho trabajo a través de los años en las cortes de inmigración. Entonces, tenemos a continuación mi socio, Ray Fasano, que también les asegura con la ley en la mano, con la ley en la mano y casos presidenciales que los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, sí existen. Veamos a mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano, de la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Y hoy quiero hablarles una vez más del miedo. Y hay mucha gente que no quiere hacer nada para mejorar sus circunstancias en Estados Unidos. ¿Y de dónde viene este temor, este miedo? Bueno, viene de los canales de habla hispana en televisión, en donde las noticias y los comentarios dicen a la gente que Donald Trump es malo y que odia a los inmigrantes y que deberían tal vez esconderse en sus casas y que no hagan nada con respecto a su estatus migratorio. Y les advierten que tengan cuidado con abogados y notarios que van a tomar ventaja de ellos. Y tenemos iglesias también que dicen que están protegiendo a las personas y les dicen que no vean a abogados porque van a ser estafados y que los notarios también van a tomar ventaja. Y también hay abogados que están diciendo a las personas que no hagan nada con respecto a su estatus migratorio porque van a ser estafados una vez más. Uno de esos abogados está en Jackson Heights en New York. Él sabe quién es. Su gente está en Facebook y trata de contradecir lo que yo y nosotros decimos aquí en Facebook. Ellos saben quiénes son, pero aquí somos reales. Y yo quiero enfrentarme a estos detractores, a estos mentirosos. Y quiero enfrentarme a la gente que le está asustando a usted para que usted no haga nada en inmigración. Yo quiero sacarle a usted de su miedo y darle esperanza y darle valentía y darle control de su propio futuro. Entonces veamos lo que este abogado pone en Facebook. Y yo he sacado aquí su página de Facebook y de sus oficinas legales y he bloqueado cualquier información personal. Entonces no estamos mostrando su nombre, no estamos mostrando con quién es amigos, solamente estamos mostrando lo que él postea en su página. Tenga mucho cuidado con el famoso fraude de los 10 años. Y ahí dice que el notario o abogado va a hacer que usted vaya a las oficinas de esa persona y le va a hacer llenar papeles y que van a hacer que usted se tome fotos y le van a cobrar entre 2,000 y 15,000 dólares y que esa ley no existe. Eso me enoja a mí, me hace furioso a mí, porque este señor está diciendo que a él le importan los inmigrantes y que quiere ayudarles, pero lo único que hace es crear el miedo. Y no es, esto no es correcto y tiene que parar esto. Y lo que están haciendo estos abogados y las iglesias y algunos canales de televisión hispana es creando el miedo solamente en las personas. Yo les digo que vengan a hablar con nosotros lo antes posible, para que hablemos, sí, de la cancelación de la deportación o los casos de los 10 años, como también son conocidos, y también de los casos de asilo. Entonces yo voy a demostrarles a ustedes ahorita que lo que este abogado dice es falso. ¿Cómo? Mostrándoles la ley. Esto es el Immigration and Nationality Act, son las leyes de inmigración. Yo no escribí este libro. Este libro viene del Congreso de Estados Unidos, y es una ley publicada de inmigración. Y ese abogado asusta a la gente diciéndoles que esta ley que les voy a mostrar ahorita no existe. Entonces, ¿por qué es que cuando yo abro este libro en la sección 240A, subsección B, cancelación de la deportación para ciertas personas que no son residentes en Estados Unidos? Entonces, lo que dice este abogado es que lo que está aquí en este libro ahorita, que les voy a explicar, que no existe. Y que abogados honestos, que trabajan durísimo como yo, y que he peleado casos federales en todos los estados de Estados Unidos, me compara a mí con un notario que no es abogado. Eso es insultante. Usted sabe quién es. Llámame, por favor, y le voy a sentar a usted aquí frente a mí para enseñarle un poco de las leyes, para que tal vez usted pueda ayudar un poquito a la gente en lugar de solamente asustarles. La ley dice lo siguiente. Tiene usted que demostrar que ha estado en este país, en Estados Unidos, por mínimo 10 años consecutivos. Tiene que demostrar que usted es una persona de buen carácter moral. Eso significa muchas veces que ha pagado impuestos los últimos 10 años en Estados Unidos. Y no puede haber cometido ciertos delitos que le hacen inadmisible o deportable de Estados Unidos. Básicamente, no puede ser un delito por el cual hay una sentencia de más de seis meses, un delito de torpeza moral. Y les hablaré un poco más de esto cuando vengan a hacer una cita personalmente conmigo. Y también tiene que demostrar lo más importante, que su deportación causaría un sufrimiento muy extremo para un familiar suyo, que tiene que ser ya sea su hijo o su esposo o esposa o su padre o madre que sean americanos o residentes. Entonces, a todos los detractores, a la gente que está asustando a los inmigrantes, que son activistas, que supuestamente están protegiendo a los inmigrantes, acabo de demostrar con la ley en la mano que ustedes están equivocados. Les invito, por favor, hagan una cita, siéntense conmigo y díganme dónde estoy equivocado yo. Y otra cosa, este abogado que está en Jackson Heights, que sabe quién es, está diciendo que los casos de asilo también son falsos. Voy a demostrar una vez más que está equivocado completamente. Y tenemos aquí un caso de la Corte del Tercer Circuito. Es el caso de Hugo Saso Godínez en contra del Fiscal General. Es un caso del 2015 del Tercer Circuito. Esa corte cubre a Pensilvania y New Jersey. Entonces, si usted tiene un caso en Newark, por ejemplo, este caso aplica a usted. Pero también lo utilizo como precedente persuasivo aquí en el segundo circuito en Nueva York y con Ericko. Bueno, ¿qué nos dice este caso? El señor Godínez ingresó acá a Estados Unidos en el 2003. Fue detenido por inmigración y tuvo una orden de deportación en ausencia. Ocho años después, en el 2011, fue detenido una vez más por inmigración. Esto es mucho después del límite de un año que la persona tiene para someter una aplicación de asilo. ¿Y qué decía este señor Saso Godínez? Él decía que si él fuese deportado a Guatemala, él sería torturado o secuestrado o peor en Guatemala porque sería percibido allá como un hombre rico, de riqueza económica. No olvidemos que la persona tiene que demostrar tres cosas para obtener asilo bajo un grupo social particular. Tiene que demostrar que hay algo de usted que usted no puede cambiar, algo inmutable. Tiene que demostrar que si usted regresa a su país de origen, usted tendría distinción social. Y tercero, tiene que demostrar que esa característica suya lo distingue a usted de las otras personas en su país de origen y que usted podría ser perseguido en su país de origen. Esa es la ley. Y si usted regresa a vivir en su país de origen, será obvio que usted ha estado en otro país, en Estados Unidos, por mucho tiempo. Usted podría ser víctima de extorsión, secuestro o robo. Ese es el caso de asilo. Entonces, acabo de darles a ustedes y a este abogado dos precedentes. Primero, la ley de inmigración, sección 240A, B minúscula. Puede chequearla cualquiera. Y también el caso de Saso Godínez, en el cual demuestra que la percepción de riqueza en un caso de asilo funciona. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere escuchar a este abogado de Jackson Heights que lo único que está haciendo es asustándole a usted? Que tal vez es ilegal incluso porque le está diciendo a usted que se esconda. O quiere escuchar a la otra gente que está diciendo que no haga nada, que se esconda, que tenga miedo. O quiere venir a mí y a mis socios y a los abogados de Yuma, Madeo y Fasano y tomar control de su vida. Aquí le vamos a ayudar a usted para que ya no tenga miedo y tome control de su vida y normalice su situación migratoria. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. No se ven por vencidos nunca en inmigración. Haga ya su caso de cancelación de la deportación de los 10 años. Si usted califica, si tiene más de 10 años en Estados Unidos, hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien. Venga lo antes posible. Llame al número que está en la pantalla. Haga una cita. Mientras tanto, sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. También chequenos en las redes sociales. En Facebook es Migrante TV. Y también Yuman Madeo y Fasano LLP. Donde también hacemos segmentos de Facebook Live todas las semanas. Yo y mi socio Ray Fasano. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 de la mañana en Radio Watt. Ahora sí, hasta la próxima edición. Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta aquí el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.